El Tito Team nos la lía, ¿eh? Sobre todo a mí, que había subido un vídeo hoy ya y ahora tengo que subir otro y veremos si ahora no hay que subir un tercero porque saquen la AirPower dentro de un rato. En fin, Apple ha lanzado un nuevo producto. Vamos a producto por día, la semana loca de Apple. He subido un vídeo hace un ratito donde os lo contaba, así que os aconsejo que después de este, si no lo habéis visto, veáis el que hemos grabado y hemos subido hace un rato. Han salido los AirPods 2. Bueno, vamos a llamarlos AirPods 2, ¿no? Pero Apple no lo llama así, Apple lo ha llamado AirPods. Os cuento. Lo que han hecho ha sido renovar lo que es el propio auricular, han añadido el coprocesador que permite la funcionalidad de invocar a Siri con la voz y han mejorado también la autonomía de estos, ¿vale? También han añadido la posibilidad de comprar esa famosa base de carga inalámbrica que puedes comprar por separado o que puedes comprarla ya con un pack en el que te incluyen estos nuevos auriculares con su base de carga inalámbrica. Tú lo puedes comprar como quieras, sin ella o con ella, ¿vale? Eso sí, también variará el precio. 229 euros con la base de carga inalámbrica en los auriculares y de 179, si no me equivoco, con la base de carga normal, la que hemos tenido hasta ahora. Y luego la base inalámbrica suelta, pues para los que a lo mejor no quieran renovar los AirPods, porque a lo mejor, pues oye, como yo, yo tengo los AirPods y no quiero renovarlos porque me van bien, pues te dan la posibilidad de comprar solo la base, ¿vale? Estaréis viendo, supongo, la oferta que están haciendo. ¿Qué novedades tienen? Bueno, me han dejado un poco fríos, ¿vale? Porque no vemos un cambio de diseño. No digo en la forma, pero la posibilidad a lo mejor de poder tener más colores. Han añadido la funcionalidad de Siri, han añadido el nuevo estuche de carga inalámbrica, han añadido, en teoría, un poquito más de autonomía, pero no se dice nada de que hayan mejorado la calidad de audio, ni la reducción de ruido, tampoco mencionan nada, o al menos que yo sepa, sobre la resistencia al agua. Voy a leerlo un momentín. Os confirmo que no, no tiene resistencia al agua. En fin, una generación poco escasa, ¿no? Un poco sosa. Pero bueno, no obstante, para los que estabais esperando entre comprar los viejos y los nuevos, pues bueno, Apple te vende los nuevos al mismo precio que vendía los viejos. Así que ya es un añadido. Así que si hoy te compras los AirPods, pues ya directamente vas a tener la versión con este coprocesador que te permitirá utilizar la Siri y también un poquito más de autonomía. Más allá de eso, pues no mucho más. En nuestra web hemos hecho ya un artículo con las principales características de estos AirPods. Bueno, pues por si queréis vosotros, evidentemente, analizarlos, también concienzudamente. Decir que la base de carga inalámbrica cuenta con la tecnología de carga key, así que con este tipo de cargadores que utilicen este tipo de tecnología vas a poder cargar esta base. ¿Qué pasa con la AirPower? Pues bueno, yo creo que va a salir. Ya viendo que han salido los AirPods, la AirPower va a salir porque ya estaría todo. Ya estaría el iPhone con carga inalámbrica, el Apple Watch con carga inalámbrica y la base para cargar los AirPods con carga inalámbrica. Falta que no saquen la AirPower que podría salir hoy a lo largo del día, podría salir mañana. En fin, hoy o el viernes, que todavía quedan jueves y viernes, así que veremos qué pasa. En fin, yo me despido porque ya este es el segundo vídeo, así que si os quedáis con ganas de más, podéis ver el vídeo que hemos subido hace un ratito, así que métedos al canal y lo veis. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos, aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Gracias por ver el vídeo. au en